La antigüedad, una cosa así. Bueno, de todas maneras, este es un buen momento para retirar todo lo que sea gasto. Por eso estamos en línea ya con el candidato a gobernador, Marcelo Arancibia, porque, bueno, no solamente ahora tiene la posibilidad de ser gobernador, sino que fue titular del organismo que regula el funcionamiento de la actividad de los abogados. Y creo que este es un espacio más que interesante donde se han habido progresos cuando está la oposición o alguien distinto, porque el calor del oficialismo le da siempre otra perspectiva, inclusive a los matriculados. Muy buenas tardes, Marcelo Castro Pinoza, te saluda. ¿Cómo va? Buenas tardes, Carlos. Un placer estar con vos. Bueno, contame qué pensás de esta decisión que ha tomado Guillermo Horacio de Santi, que es el presidente de la Corte en el periodo de un año, que se van reemplazando sucesivamente los ministros de la Corte, ¿no? Bueno, me parece una decisión acertada, porque si no entrábamos en una situación sumamente escandalosa. Ahora, independientemente de eso, yo me gustaría saber si el presidente de la Corte, en este caso el doctor Victoria, unilateralmente mandó un proyecto de ley a la legislatura, porque la facultad de ser un órgano con capacidad constitucional de proponer a la legislatura proyectos de ley, lo han hecho en estos últimos años en numerosos proyectos procesales que se han ido modificando a propuesta de la Corte de Justicia de San Juan, si este pedido no tenía el acuerdo de la propia Corte, porque estas decisiones primero se resuelven fuertes adentro y se materializan en una acordada. Es decir, aparentemente acá no hay una acordada de la Corte y la decisión del anterior presidente ha sido unilateral. Esto sería bueno que lo aclare la Corte, porque hasta hoy teníamos entendido que estas decisiones se tomaban en forma colegiada, no en forma individual. No es que un presidente de la Corte hace cosas, como por ejemplo mandar un proyecto de ley sin el conocimiento del resto de los miembros de la Corte, sino acá lo primero que aparece es que hay una falta de comunicación, al menos una grieta, dentro de la Corte de Justicia, porque es insólito que el actual presidente no sabía que el anterior había mandado un proyecto que iba a generar un impacto social y económico a la provincia de San Juan de las proporciones que ha tenido cuando ha tomado Estado Público. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es, bueno, debiera esclarecerse, debiera la Corte convocar, entiendo yo, una conferencia y explicar lo que ha sucedido, porque acá no se aplica aquella famosa frase o latiguillo de que los jueces hablan por su sentencia, porque acá no hay una sentencia. Acá hay una decisión administrativa. Ah, ¿y por qué? Perdón, Marcelo, perdón, 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 Marcelo, discúlpame. Del mismo modo que no se sabe si Victoria habló con sus pares para tomar ese deciso con una acordada, del mismo modo podemos preguntarnos si de Sante da este paso solamente él o en combinación con la Corte, ¿no? Fue un acuerdo de la Corte de dar marcha atrás de lo que habían decidido antes, porque si no parece que ahí adentro nadie se habla con nadie y están demostrando un espectáculo bastante lamentable. La otra Corte, al menos, tomaba en acuerdo en conjunto y dieron todas las decisiones donde salvaguardaban el interés corporativo de los magistrados, pero acá parece que cada uno hace la suya. Y esto es una señal preocupante porque estamos hablando de la cabeza de uno de los órganos de poder en la provincia de San Juan como es el Poder Judicial. Entonces, habría que conocer si este proyecto está plasmado en una acordada de la Corte y si hay una acordada de la Corte que lo deja sin efecto, porque si no, bueno, hay una confusión hacia la sociedad y una decisión que tenía un gran impacto porque estamos en un momento económico muy lamentable en el país, en San Juan, donde no todos se pueden proteger contra la inflación. No es lo mismo un docente que va a pasar de ciento y pico mil pesos a ciento setenta mil, ciento ochenta mil, como se comprometió el gobierno, de un aumento del setenta y un por ciento, a una persona que cobra un millón, un millón y medio, y tenga un aumento de los primeros siete meses del setenta y un por ciento del sueldo. Acá la brecha se dispara y se profundiza una desigualdad que en la provincia de San Juan ya es bastante inmoral entre los que más ganan y los que menos lo hacen dentro de la misma estructura del Estado. Y ahí la diferencia no es la productividad, es una decisión administrativa, política, arbitraria, de resolver que las principales categorías en el Estado cobran, no diez, cincuenta, ochenta veces más que las categorías más bajas. Entonces lo que ha sucedido no es anecdótico. Creo que tendría que la Corte de una explicación, hacer una conferencia de prensa y esclarecer todo esto porque si del principal órgano que puede tener un sistema republicano como la justicia se autorregulan los salarios y se lo acomodan, cosa que no puede hacer el hijo de cualquier vecino, bueno, entonces estamos en una situación de desigualdad bastante intolerable, ¿no? Claro, claro. Y además creo, Marcelo, que en este caso particular estamos necesitando mucho de la austeridad de los que más ganan, de los que tienen un pasar mucho más cómodo, que tienen un estándar de vida holgado y deben explicarlo rápidamente, porque si no, ya lo que me están escribiendo están diciendo que esto va a ser hasta el 15 de mayo y después según como salga el resultado, veremos qué cosas hacemos. Esto no es bueno, hay que darle previsibilidad a los sanjuaninos. Por supuesto. Creo que acá lo que ha fallado en San Juan es que se ha perdido una ética pública de la cual la austeridad es un pilar. Mientras la gran mayoría de los sanjuaninos cobran por debajo de la línea de pobreza o de miseria, la están pasando mal, no se pueden defender contra el proceso inflacionario, bueno, acá tiene un grupo de privilegiados que son funcionarios de altas categorías que no solamente ganan bien, sino que son ellos mismos los que deciden su sueldo. Entonces, estas injusticias, estas cuestiones, que son las que afectan el sentido de representatividad en un sistema como el sanjuanino, y que uno lo ve en esta campaña electoral donde vos, si venís de afuera y ves los carteles, todos los candidatos sonríen, todos abrazan a una señora, un señor, a un niño, y todo es feliz, todo parece de Ineslandia, y la verdad, esa campaña no tiene nada que ver con lo que sucede en la calle. En la calle la cosa está mal, la gente la está pasando pésimo, está angustiada, está enojada, ve una política que le habla a la política, pero no le habla a la gente, por eso se esconden los otros candidatos y no quieren debatir. Entonces, bueno, llegó el momento que la sociedad tiene que, en cierta medida, reaccionar y decir, che, acá se han quebrado principios básicos de un sistema republicano como la igualdad ante la ley, y yo lo pongo, y lo grafico de esta manera. Escucho a muchos candidatos decir, voy a bajar al territorio, como si ellos vivieran en, no sé, en Marte, o seguramente viven en una torre de marfil, y bajan al territorio a ver qué es lo que pasa con el pueblo de San Juan, y ahí empiezan a darse cuenta o no, de que la gente no llega a fin de mes, no llega a la quincena, que hay gente que no come bien, hay gente que tiene pésimos trabajos, otros no tienen trabajo, que tienen mala educación, malos servicios públicos, que la gente le han destrozado la vida con este invento, la red Tulum. Entonces, bueno, me parece que hay una desconexión tan grande, y que esto también se ve en otros ámbitos, como el caso de la justicia. El presidente que ha mandado el proyecto, y ha querido aprovecharse de una mejora que se ha hecho en la administración central, que sí está debajo de la línea de pobreza, o peleando no caer en la misma, bueno, también merecería una valoración por parte de los órganos de control para saber si esta persona, bueno, tiene un sentido de justicia y equidad adecuado a los tiempos que estamos viviendo los sanjuaninos. Y por otro lado, bueno, es fácil aprovecharse de la lucha de otros, ¿no? Porque esa lucha es de los docentes, fundamentalmente. Claro. Él me dice, me están escribiendo que el intendente Espinosa de La Matanza, donde ha pasado tantísimas cosas, vive en Puerto Madero. ¿Qué pensamos de eso, Marcelo? No es el único. No, no, no es el único. Podés recorrer todo el país, si querés. Bueno, Espinosa de los tantos que viven en lugares privilegiados y que bajan el territorio. En La Matanza, donde está más concentrada la pobreza, en la provincia de Buenos Aires, donde no hay calle, no hay cloaca, no hay agua, no hay una vida digna para la población. Bueno, esto también pasa en la provincia de San Juan. Esto también pasa, y esto hay que decirlo, que la sociedad, el que conoce, entiende que acá hay un divorcio muy grande entre un grupo de personas que se han llenado de privilegio y de lujo y una gran mayoría que ve que ese gobierno no las representa. De hecho, estamos ante uno de los gobiernos más antipopulares que se pueden recordar en la historia democrática de San Juan. Porque en esta provincia habido plata, muchísima plata, y se han hecho obras absurdas como toda una serie de estadios que han salido varios millones de dólares. Mientras tanto, a los pocos metros tenés gente que no tiene acceso al agua potable. Entonces, ¿qué es ser un gobierno popular? Que la gente tenga agua potable, cloaca, educación de calidad, que sea realmente obligatoria porque no haya deserción, gratuita porque la gente la pueda pagar, aunque sea de gestión estatal, obtener estos estadios dignos de Qatar. Bueno, yo creo que acá tenemos funcionarios que son deportistas frustrados y que se han dado estos lujos de tener estos estadios, pero que lejos está de atender las verdaderas e injustas realidades que viven los sanjuaninos. Y esto hay que cambiarlo. Claro. Estaba pensando, Marcelo, que consultarte sobre lo que ha pasado en la ciudad autónoma, específicamente sobre la decisión tomada por Rodríguez Larreta, bueno, que digamos, ha generado una grieta, por qué no, respecto de una decisión que al parecer, lo dijo públicamente, para Macri fue una desilusión. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, a ver, yo creo que acá ha generado una grieta, una convulsión en la interna de Juntos por el Cambio y más particularmente del PRO. Pero no tiene consecuencias institucionales para los porteños. Porque esta ley que Macri ha decidido, Macri no, Rodríguez Larreta, ha decidido que rija para las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, que es por una boleta electrónica única, separada, pero simultánea, a la elección del presidente de la nación, puede tener, bueno, las diferencias con otros sectores internos para ver si les beneficia o no colgarse a una candidatura presidencial de algún candidato de Juntos por el Cambio. Pero no tiene consecuencias institucionales para los porteños porque no le han cambiado la regla de juego. La regla de juego está vigente en el año 2018. El jefe de gobierno lo que ha es convocado a elecciones y lo ha hecho de una manera separada a la nacional. Acá se hizo todo lo distinto, acá sí se metió el geogismo y el uñaquismo con el sistema electoral. Lo cambiaron violando una ley muy sabia que prohibía hacer los 180 días antes de la entrega de un mandato. Pasaron a la ley de lema, hoy tenemos un problema serio, la gente no sabe mayoritariamente qué es la ley de lema. No hay una campaña para que la gente lo sepa, estamos votando como en el siglo XIX con boleta papel, el hombre está tratando de conquistar Marte y en San Juan votamos con papel sábana, una cosa bochornosa, pero, y acá, bueno, se ha hecho este cambio del sistema electoral fuera de tiempo con el único afán de tratar de ganar las elecciones y ahí sí hay un impacto institucional en la provincia de San Juan. Yo lo que veo en Buenos Aires es lo que ha decidido Jordi de la Reta generado, bueno, una tensión interna que deberán resolverla. Bueno, y cuando uno analiza lo que está pasando con la economía y lo que está pasando con el dólar turista 441,50, el dólar libre 396, el dólar MEP 389 contado con liqui 400 y 2379 puntos de riesgo país, bueno, el minuto a minuto es crucial porque acá se habla de este desdoblamiento para no compartir con Fernández pero es lo mismo acá lo que se está especulando cómo se se desdobla para tener la chance es la que viene el 14 de agosto y después en octubre la de diputados nacionales y senadores ¿no es así Marcelo? Claro, por supuesto es un año electoral para la República Argentina y para los sanjuaninos lo sabio hubiese sido unificar todas las elecciones porque Argentina y San Juan no se pueden dar el lujo de gastar tanta plata en comicios que son necesarios imprescindibles para la salud de nuestro sistema democrático pero bueno los políticos acá tratan de sacar ventaja y gastan como si la plata fuera de otro porque no no entienden ni comprenden que el Estado somos todos pero bueno no hay por mal que por bien no venga y creo que estamos pronto a poner fin en la provincia de San Juan a 20 años de gobierno hegemónico de un oficialismo que ha perdido el zumbo que ha fracasado y que esperemos que no nos deje una herencia grave como por ejemplo está ocurriendo en Pocito donde no hemos enterado que el intendente va a pasar a planta permanente 105 empleados que seguramente se lo merecen pero lo hace sin la transparencia y ya sin poder político y esto es preocupante Marcelo que es lo que digamos ustedes estás recorriendo los departamentos has estado en Hachal no sé en qué otro distrito has estado es importante la valoración que tengan los departamentos porque tenemos los cinco que son de Gran San Juan digamos Rawson Capital Rivadavia Chimba y Santa Lucía digo ahí hay un núcleo fuerte de electores y cómo lo están analizando todo eso ustedes nosotros estamos recorriendo la provincia estamos haciendo caminatas estamos haciendo actos políticos hoy seguramente vamos a estar en Capital y en Showson mañana voy a estar en Valle Fértil y el viernes voy a estar en Iglesia y posiblemente a la tarde noche en un acto en Hachal nuestra idea bueno es recoyer toda la provincia de San Juan y el encuentro de ciudadanos escucharlo conversar ver cómo podemos reconstruir una idea de provincia que comienza generarles bienestar a los sanjuaninos y no esto que una decadencia ya muy grosera así que estamos muy confiados con nuestra idea nuestra propuesta nuestra forma de plantear la necesidad que el sanjuanino defienda una institucionalidad y defienda la necesidad de construir un modelo productivo que nos dé satisfacción a la mayor cantidad de sanjuaninos posible que hoy esto no está ocurriendo claro que sí Marcelo Arancibia gracias por estos minutos no por favor muchas gracias Carlos muy bien seguimos en resumen de noticias a través de Radio Alas 101.7 y